muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal en esta ocasión participamos del evento llamado los mercenarios organizado por bruno y charlie el cual fue un evento de muchísimas misiones y juego de reconocimiento en general para este evento participó casi la totalidad del equipo algo que no venía sucediendo hace ya un tiempo debido a la pandemia mundial para esta partida específicamente me vine a ser el sniper y jugué el rol de fraco tirador en el cual soy bastante malo pero en fin si te gustó el vídeo dejanos un like suscribirte si ya no lo estás y dejarnos un comentario para ayudarnos con el algoritmo youtube que no te guste ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Dale, Rob! ¡Apollo! ¡Las Vivi! ¡Quiero! ¡Las Vivi! Está al lado de la antena Al lado de la antena ¡Ah, sí! ¡Se levanta para arriba! ¡Apollo! ¡Pum! ¡Headshot! ¡Muerto el sniper! ¡Headshot! 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 ahí lo ve canto 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 no puedo hacer mucho más me están tirando de acá tiro con los arbolitos y lo puedo hacer esconder con eso si, cualquiera, cualquiera si, 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 ya está en la bandera y ya está vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 ¿Sí?